En las últimas horas se ha venido hablando en este programa mucho de la transformación de vialidad nacional en una sociedad anónima, ¿no, Berco? Sí, Gato, efectivamente. Y este señor que veíamos recién allí en la foto junto al presidente, el ministro de transporte, Guillermo Dietrich, hoy pegó el faltazo al Congreso de la Nación, donde había sido conminado a que se presentara para explicar este decreto de la semana pasada, el decreto 794 barra 2017, que crea Corredores Viales Sociedad Anónima. Corredores Viales Sociedad Anónima quedó en el medio de un malentendido o de un entredicho entre funcionarios del gobierno nacional, porque mientras Guillermo Dietrich y Javier Iguazel, el titular de Vialidad Nacional, dicen que de ninguna manera esta empresa, esta sociedad anónima controlada por el Ministerio de Transporte, va a reemplazar a la Dirección Nacional de Vialidad, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por ejemplo, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, en la propia fiesta de los contratistas, la Convención Anual de la Cámara de la Construcción, dijo lo siguiente. En el área de transporte, que ustedes saben, bajo su órbita tiene lugares clave. La ex dirección de Vialidad, tengo que decir ahora, porque se llama Corredores Viales Sociedad Anónima desde ayer, a DIF, ORSNA, la Secretaría de Obras, gracias a una política de licitaciones basada en la apertura, la transparencia, la competencia, se han ahorrado, ahorrado entre comillas, 31.700 millones de pesos. Por racionalizar los proyectos, por abrirse a la competencia, por aumentar el nivel de confianza en los proyectos. ¿Ustedes la escucharon, no? ¿Vos la escuchaste, gato? Sí, 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 ex Vialidad Nacional, lo dijo Clarito, ex Vialidad Nacional. Bueno, es muy llamativo, porque ayer mandó una carta a todo el personal, al personal de la dirección de Vialidad, hoy movilizaron todos los trabajadores de Vialidad Nacional al Congreso de la Nación, para ver si podían entregarle a los distintos bloques su petitorio respecto de la necesidad de que siga habiendo controles, de que siga habiendo licitaciones, de que no se reemplace la dirección de Vialidad por una sociedad anónima, donde ya, por ejemplo, los peajes van a quedar librados a lo que negocie esa sociedad anónima con cada una de las concesionarias. Bueno, realmente es muy contradictorio lo que dijo Dietrich para tranquilizar a los técnicos, a los ingenieros, a los trabajadores de Vialidad Nacional, con lo que dice Laura Alonso en ese video que acabamos de ver, donde se refiere directamente a la ex Vialidad Nacional. Y escuchen ustedes este audio que conseguimos en exclusiva, que le transmitió el director jurídico de Vialidad Nacional, Ricardo Stoddart, a los trabajadores de Vialidad Nacional, a los gerentes, a los jefes, a los encargados, para intentar levantar un poco ese clima de tensión que, por supuesto, surgió a partir de que el gobierno sacó un decreto que reemplaza las potestades, las facultades de Vialidad Nacional, por las que va a tener ahora una sociedad anónima supuestamente controlada por el Estado. El director de jurídicos también admitió que el objeto de esta sociedad anónima, ellos lo habían planteado como un objeto acotado para tomar solamente una concesión y de repente tuvo un objeto mucho más amplio que el que habían pensado en Vialidad. Escúchenlo de su boca. Les puedo decir que el objeto fue más amplio de lo que nosotros preveíamos. Sí, claro. Nosotros hacemos un proyecto que termina revisando legal y técnica a la presidencia. Legal y técnica a la presidencia terminó creando una sociedad con un objeto bastante más amplio de lo que nosotros preveíamos. Pero ¿y cuál es el problema? Es una sociedad del Estado a través de la cual vamos a poder operar la concesión. Es obvio que no se van a seguir los lineamientos de los procesos administrativos, solicitatorios y compras de la ley de logra pública o de la ley de procedimientos administrativos. Si es una SA que se va a manejar como un privado y va a tener su reglamento de compras como cualquier privado. El Banco de la Nación, el Banco Provincia, miles de instituciones nacionales tienen SA dentro de su grupo. Ustedes lo escucharon. Se va a manejar como cualquier privado, dijo. No va a estar sujeta a la ley de licitaciones, a la ley de compras públicas, a la ley de empleo público, ni a los controles del órgano de control de concesiones viales. Con el antecedente de que primero duplicaron el peaje de autopistas del Sol, de Panamericana, de Ruta 8, de Ruta 9, de Acceso Oeste y de todos los peajes porteños y bonaerenses. Y luego los volvieron a duplicar este año. Realmente no es para estar tranquilo si uno es usuario de las autopistas ni de las rutas nacionales que a partir de este decreto y de la virtual privatización encubierta de la ley nacional pueden llegar a tener peajes en otros lugares donde hasta ahora no hay ningún peaje. Bueno, muy bien, Berco. Vamos a seguir con el tema y sobre todo con las contradicciones que marca el discurso.